Perfecto, vamos con un flan de dulce de leche, flan clásico de dulce de leche. Rico, flan, el flan de la abuela, ese divino. Cantá las cantidades de huevo que le vamos a poner. Mirá, yo te digo que casi siempre calculás un litro de leche, ¿de acuerdo? Y te recomiendo que calientes esa leche, te va a acelerar un poco el trámite, te acelera un poco el momento de cocción o el tiempo de cocción. A esa cantidad, a ese litro de leche le vas a agregar azúcar. Yo lo que hago es agregarle la mitad del azúcar. ¿Cuánto, Karol? Ahí está, en total 100 gramos. Exacto, ¿sabes por qué le agrego 100 gramos? ¿Por qué? Porque le pongo un montón de dulce de leche. 300 gramos de dulce de leche. Exactamente, mirá. Qué rico, Santi. Fíjate lo que... No, no, no. Es sabor dulce de leche. ¿Cuál es la idea? Fundir el dulce de leche en la leche. ¿Se entiende? ¿Qué dulce de leche? ¿Cualquiera? Dulce de leche repostero va muy bien y el clásico también. Sí, perfecto, cualquiera. ¿Cuál es la idea? Lo fundís. Entonces, una vez que está fundido, vos vas a tener ya la leche totalmente perfumada, tomada por el dulce de leche. Qué rico. La otra mitad del azúcar la vas a incorporar sobre los huevos y vas a empezar a batir. Ocho huevos. Ocho huevos. A ver, receta clásica que no es de dulce de leche, para que se entienda. Quiero hacer un flan clásico. Ocho huevos, dos cincuenta de azúcar y un litro de leche. Con eso, haces un flan. Esencia de vainilla para el clásico, para el de dulce de leche. No le pongo nada. Nada, nada. Nada, nada. ¿Qué hicimos acá? Bajamos la cantidad de azúcar y le pusimos dulce de leche para que esto tenga mucho sabor. Entonces, la leche caliente totalmente fundida con el dulce de leche y la mitad del azúcar, lo voy a volcar sobre los huevos. ¡Ojo! Bien ahí. Mirá lo que sé, estoy ahí. ¿Cuál es la idea? Básicamente, toma Nico. Básicamente, un flan que es la mezcla de leche, azúcar y huevos. Ah, bueno. ¿Se entiende? Sí. Exactamente. No compro más hecho. Ya está. Lista la preparación. Ahora, quedate ahí. No te muevas. ¿Qué vas a hacer? Vos sí, muévete. ¿Pero para ir a la cocina? Sí, qué bien. Mira cómo hace yoga, hace yoga. Estoy haciendo yoga. Mira que te está mirando, Jorge. Sí. Ahora va. Miren una cosa. ¿Por qué hay un colorcito? Molde. Sí. Lo tenemos que aclarar. Car molde. Acá. Perdón, me quedo quieto, diré. Qué rico, chicos. Perfecto. Fíjate, este es un molde de sabarín, el que tiene el agujerito en el medio. El de flan. El de flan. El clásico. El de flan. Sí, el de flan. El de flan. Ah, ¿no le gusta, como le digo? Me encanta. Se llama sabarín. Me encanta. ¿Cómo se llama? El de flan se llama. Sabarín. Nadie lo llama sabarín, chicos. Hagamos encuesta. Sabarín. Si él me tira sabarín. Sabarín. Ya pasaron cinco minutos, chicos. Sabarín. Tiene menos cálculo. Mira el reloj. Escriba una cosa. Estamos calladitos. Sí. Regulamos, como regulamos. Sabarín. Es perco negro. Hay grises. Hay grises. Sabarín. Sabarín. Ponés azúcar, azúcar directamente sin nada de agua, nada, y lo llevas. Vení que me voy acá. Acá. Y voy haciendo el molde. Te digo una cosa. Esto es de aluminio. Agárralo con un tramo porque caliente. ¿Sabés qué es el car molde? ¿Quién? El de las calles de San Francisco. ¿En serio? El car molde. Te vas a quemar, Santi. Ojo, chicos, parezco. Muy moderno lo tuyo. El caramelo caliente es tremendo, ¿eh? Caramelo caliente. Sí. Bien. Hiciste la preparación del flan. Huevo, azúcar. Sí. Mitra el azúcar, mitra el azúcar con la leche y el dulce de leche. ¿Tenés el molde listo? Gracias. Mira cómo tiran la leche arriba del olor. ¡Ojo, bien! ¡Como me gusta el flan! ¡Me gusta el leche! ¡Me gusta, me gusta! ¡El flan! ¡El flan! ¡El flan! Creo que el premio Nato se lo lleva a mí, ¿eh? ¡Como me gusta el flan de leche! ¡Como me gusta! Un segundo. ¿Por qué le puse con el repasador? ¿Tenés cinco más? ¿Cinco minutos más? ¿Querés? Ahora arranco la segunda etapa. Segunda etapa. Me vuelvo al loco. Mira esto. Estás haciendo un flan. No pongo la pavada. La segunda etapa. Alfred, ya está. El caramelo lo hiciste. Sí. Si vos ves que te queda mucho grumito, pedacito de huevo dando vueltas, le pones un colador y se acabó. Bien. Me acuerdo que lo paso por acá. ¡Tú te hagas leche con flan! ¡Vamos a comerlo todo con flan! ¿Querés hacerlo en tu casa? ¡Me gusta mixto! ¿Cómo le gusta? ¿Con agujeritos o sin agujeritos? Te digo lo siguiente. ¿Sabés cuál es la diferencia? No sé qué quiere decir todavía. Paren porque algo quiere decir. Quiero decir algo importante. La cocción, la cocción. El flan es un horno bien bajo. Ah. ¿De acuerdo? Porque era para papá que no se graba sino arriba. Que a por eso le gustaba el flan. ¡Qué bueno! Muy bueno. Cuando es bueno, es bueno. Bien, Malena. Ya está, Malena. Ya está listo. Hoy metiste el del día. Perfecto. Ya está, Malena. Escuche esto. Después de ir a casa. La cocción del flan. Sí. Baja temperatura. Sí. Y acá rompo todos los mitos. Todos los mitos. ¿Qué mitos? Si vos tenés... Mito, el papá de mi cuñado. Escuchame. Si vos tenés un horno eléctrico y lo ponés a 100 grados el horno. Sí. El flan lo ponés derecho, así, seco. Se acabó, funciona perfecto. ¿Por qué? Mirá. La burbujita la va a hacer el flan cuando está muy caliente el horno. Ah, mirá. Y empieza a burbujear. A burbujear. A burbujear. El horno que parece el flan, que parece comprado. Sí. Es decir, que va con la temperatura justa, 95 grados. Esa es la diferencia. Cuabula el huevo queda perfecto. Claro. A mí me gusta con agujeritos. Entonces ponelo fuerte. Tengo el flan con agujeritos. Entonces, pero vos no tenés horno eléctrico en tu casa. La vas a nombrar ahora. Exacto. ¿Qué hago? ¿Qué haces? Ponés un papel, un repasador debajo del molde. Le ponés agua. Un baño María, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Qué es lo que estás haciendo acá? Mirá. Llega directamente de Almería, España. Nuestro querido. David. Si me siento tan perdido, enséñame la salida. No, chicos. Estoy terminando el flan. No, lo que pasa es que María fue una novia mía. Estoy terminando. Cuando María fue una novia mía. ¿Tú eres una novia María? No, mentira. No sé. Señores, le pones agüita, mandás el flan al horno se cocina. Si querés que no se haga la película en la parte superior, que después te queda en la parte inferior. Le ponés papel al lunes. Vení para acá, vení para acá, Nicolás. Vení, acá. Vení, Nicolás. Vení, Nicolás. Esa es mi amigo, Nicolás. Dale, Nicolás Gutiérrez Pabón. Es un programa de vivo. Si vos no te acercás, te lo tengo que mandar con un revin. Si te lo hace, Nico, te llegué más tarde el flan. ¿Cuánto tiempo, che? ¿Sabés cuánto tiempo? No, no sé. Bien, yo tampoco. Va a depender de la cantidad. ¿Qué no sabés vos? No, lo pinchás y ves que como si fuera una torta. Sale perfecto. Primer consejo para que a vos te quede perfecto. Lo pones en la heladera, una vez que está fresquito, y lo dejas de un día para el otro. ¿Lo vas a desmoldar o no vas a un día para el otro? Yo le voy a decir una cosa. Si lo dejas de un día para el otro, mirá, va a pasar esto. El azúcar que hiciste en el caramelo, el azúcar que hiciste en el caramelo, se ablanda. Y hace que este flan se separe. Toda esta zaraza, usted que está en casa, ¿lo conoce a Giorgini? Es porque a Ruggetti, que ahora que está Damián, tiene miedo que se le parta el medio del flan. No me vas a quedar mal. No, yo te digo porque... Le tenero presión. Le vendemos que eras el mejor. ¿Lo vas a dar vuelta? Sí, pero no... Mirá si me sale mal. ¿Está frío? ¿Me está más frío? Que no te salga mal. Que no te salga mal. ¿Pero qué quieres chequear? Quiero chequear a ver si se despega. Tengo un poquito de miedo. Giorgini va a chequear a ver si se despega o no se despega el flan, pero lo va a tocar de dar vuelta sí o sí. Mi amigo es perfecto. No te creas. No, a veces se le rompe. Le puede pasar.